Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube. Por favor, dejen like, comenten y suscríbanse antes que todo. Porque hay mucha gente que ve los videos y no se suscribe. La meta de este año es 100k de suscriptores. Vamos a apuntar alto. Queda un año por adelante. Necesito su ayuda. Como ven en el título, vamos a estar reaccionando a Juan Esforza, jugador de Neuls. Que también está, creo, anotado para jugar el Preolímpico. Y al igual que Redondo. Y es un jugador que tiene 21 años. Estuvo en su 17 y le fue muy bien, que salió campeón. Y está ahí en las tratativas como para ser jugador de River. Creo que el pase vale como 5 millones. Es una de las opciones. Después de Redondo, después de Villagra. Después de Franco Romero, que se fue a Defensa y Justicia. Y varios más. Así que vamos a verlo, vamos a analizarlo. Porque yo no lo tengo visto. Así que vamos a analizarlo juntos a este jugador. Vamos con el video. Jugadores similares. Coop Mainers me gusta un montón. Tiene ciudadanía italiana. ¿Sabés que a este le usan de vidriera y se va a Europa? Pa, en dos toques. A ver. Los mejores atributos. Pase. Estamina. Es tipo resistencia. Visión. Los duelos aéreos. Tackling. Son entradas. Vamos a recuperar la pelota. Juego en equipo. Movimiento sin pelota. La técnica. Y el work rate. No sé cómo es el... Creo que es el trabajo que hace sin pelota. El movimiento que hace sin pelota. La velocidad. Es el trabajo sin pelota. Eso creo que va. Que es muy alto. Sin posesión. Con posesión. Que busca la posesión. Weakness discipline. O sea que es vago. Parece. Bueno. 21 años. Importante. Juega 5. 1.80 de altura. Por algo. Gana los duelos aéreos. A ver. Vamos a ver un poquito del muchacho. Juan C. de Farsa. A ver. 27 partidos. 2 goles. 1 asistencia. Porcentaje de pases. 85% para ver. Uh. 9 amarillas. 1 roja. Tiene 2 entradas por partido. El mercado. El valor es de 4 millones. Tiene una valoración de partido de 7. 6.75 más o menos. Bastante bien. A ver. Juan C. de Farsa muchachos. A ver. Control de zurda. Pase en profundidad. ¿Pero no era de derecho? Control de zurda. Pase en profundidad hacia afuera. 2 pases en... ¿No era zurdo? ¿O leí mal? Quizá leí mal. Uh. Para que paso al camionero. El basurero. Seguimos. 2 pases de zurda. ¿Qué onda? 2 pases en profundidad por arriba de zurda. ¿Es tiro centro o no? Ah. Ganó el área de zurda. Pero. Ah. No es zurdo. Pará. 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 Surdo. Leí mal. Ah. Surdo. 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 ¿Qué piloto? Ok. Surdo. Yo dije. ¿Qué onda? ¿Le pega tan bien con la zurda? Bueno. Zurdo el muchacho. Un 5 zurdo. Me gusta. Bien. Define zurda. Primer palo. Juega de 5. De 5 tapón o 5 suelto. Vale. Acá está con llegada al área. Vale. Define derecha acá. Ahí el arquero que iba el rebote que dejó el arquerito este. A ver. Uno corre en profundidad. Pase. Pase con el de cachetada. Fue mi pick exterior. Acá recupera. Muy bien. Muy buena recuperación. Acá recupera. Miren esto. Acá hay un gol. Hay un gol. Pero pará. Miren esto. Cómo hace el área a recuperar. Un bloque alto tenía acá. Neuls. En presión. Me gusta. Se metió en el área. Para presionar. Un rebote igual. A ver. Bien. Yendo al piso. Muy bien. Gana. La tela para ellos. Muy buena pelota. Uy. Hola. Hola. Foco. 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 A ver. Acá buen anticipo. Recupera. Pide para jugar después rápido. Se mete entre los centrales. Y mete. Che. Mete muy buenas pelotas al cajón. Cambio frente medio pasado acá. Muy buena pelota. Esta es muy buena pelota. Acá recupera muy bien. Bien. Fíjense. Se mete como de libero. Para habilitar a los volantes en proyección. Extremo. Lo que sea. Lateral. Recupere. Juega. Contra el independiente. Recupera. Y va a hacer jugar. Yo puedo entrar bien en el estilo de juego de River este. Este muchacho. Me gusta. Me gusta lo que estoy viendo. Gana de cabeza. Y hace jugar muy bien. Va al piso. Y gana. Contra boca ahí. Acá va a entrar hoy Cruz. Muy bien. A ver. ¿Dónde está acá? Este. Ah. Sí. Que metió el capace. Che. Mete buenas pelotas. ¿Hace cuánto no un 5 zurdo? Posta. Posta. ¿Hace cuánto no un 5 zurdo? Porque es 5 tapón zurdo. No es. Perdonen. Pero no es 5 interno. Box to box. Como se dice ahora. 5 tapón zurdo. Me sorprende. A ver. Pelota. Acá contra Tigre. De vuelta. Recibe de frente. Casi que le pega de puntina la pelota. ¿Verdad? El Tangle sí. Eso. Los 5 zurdos. Y con la altura termina siendo centrales. Stoppers. Pero este como que tiene muy buen pase. Muy buen pase. Y buena presión. Lo quiero ver con Gambetta. Estoy viendo mucho. Y muy buena entrega. Entrega larga incluso. Incluso. Pero me falta. Analizarlo un poquito más en. Con Gambetta. Con el recupero corto. Uh. Qué pelota metió acá. Qué pelota metió acá. Es como. Poco estético. Los pases que mete. Muy bien. Muy bien recuperando. Uh. Qué bien esta jugada. Algo de River. A la espalda de Enzo Díaz. Acá ganándole al nuevo Instituto. Que ahora creo que juega en Racing. O no. Puede ser. Muy bien yendo al piso acá. Sí, sí. Ya. Ya antes de recuperar. Ya sabe dónde jugar. Antes de tener la pelota. Ya sabe dónde jugar. Fíjense. A ver. Bien, bien. Recuperando acá. A ver. Pero no recupero él ahí. Mirá. Controlo y busco. Pero vale. A ver. Con Heinze sabe dónde jugar antes. Mete muy buenas pelotas. Algo chon que metió. Chon. Ah, bueno. Fue a trabar y metió un pase de gol también. A ver. Recupera acá. Va al piso acá. Bien. Recupera. A ver qué hace. Bien. Entrega. Recupera. Y se proyectó, eh. Ah, no. Estaba defendiendo. No me gusta, eh. Me gusta incluso. Yo apuntaría 100% por redondo igual. Pero no lo veo como mala opción, eh. Lo veo como buena opción. De verdad. Ah, por ahora con los pases que veo. Igual veo mucho pase que en River si entran son medio gol. A eso voy. Si ponés a correr a Simón. Si ponés a correr a Solari. Si ponés a correr a Subiabre cuando suba. Si ponés a correr al Piti Martínez. Si ponés a correr a Enzo Díaz. Y son jugadas que son medio gol. De verdad lo digo. Acá yo ando al piso con otra herrera. Porque no es lo mismo poner a correr a un compañero de Newells. Que jugadores que están en River. De verdad. Yo igualmente, bueno. Quiero ver un poquito más de sus controles. Acá. Ah, no sé si se puede sacar un jugador encima. Acá, esto. Giró. Perfecto. Esto me gustó. Giró con marca. Y puso a jugar un compañero más adelantado. Ahí está. Ah, eso. Se van a hacer muy bien jugado encima. Acá no abrió muy bien, eh. Con presión. Pierde la pelota. Recupera Forza. Se tira con todo, ¿no? A ver. Otra pelota hacia adelante. Muy buena. Otra pelota hacia adelante. No, no. Pero es que es increíble lo de Newells. La cantidad de goles que ya habrán desaprovechado con Forza, chabón. Acá contra Vélez. Recuperando. Muy bien. Ayendo al piso. Independiente con un bloque. No, es un desperdicio jugar en Newells, eh. Es un desperdicio, muchachos. Todo pasa, ¿eh? Todo pasa, ¿eh? Todo pasa, ¿eh? Ya entiendo por qué en los mejores atributos ponían solo... Primero pase pusieron. Y se nota, se nota. A ver. Acá contra Liendro. Esforza a Liendro. Traba él y gana. Pero bueno, para mí River no puede pasar de estar por fichar a Redondo a fichar a Esforza. Pero me gusta jugar a Esforza, ¿eh? Me gusta. No lo veo mal. No lo veo con malos ojos como lo veía antes. Ahora, para mí River es control y jugar corto. Control y jugar corto. Pero veo esto y te entusiasma poner a correr, ¿eh? Donde entiendo a Heinze que haya cambiado un poquito su estilo de juego para poner a correr a todos. Me gustó, me gustó, me gustó. Suscríbanse, dejen like y comenten el video. Comenten qué jugador les gustaría que vuelva a River. Borré. Escriban borré, por favor. Borré.